Bueno, Univisión comienza ahora ya mismito a la vuelta de la esquina, algo que va a revolucionar la televisión puertorriqueña, Revelación Moda. Y está con nosotros y le damos la bienvenida a la conocidísima diseñadora, nos hace el favor de estar en este programa, Doña Carlota Alfaro. Buenas noches, bienvenida Rubén and Company. Buenas noches, es un honor al programa que veo todos los días, programa positivo, por eso es que se ve. Y una amiga de la casa, Patricia de la Torre, editora de la revista Caras y jurado del reality. Ay, Dios mío, Patricia, en la que te has metido. Ya lo sé. ¿En qué consiste este reality? Pues fíjate, se presentan unos diseñadores y el motivo es también evaluar sus diseños y a la larga la persona que gane, el diseñador que gane, va a presentar su colección en el evento San Juan Moda, que se realizará ahora a principios de septiembre. Aproximadamente 60 o 70 personas participaron para seleccionar los que van a quedar en el reality. Sí, definitivo. Aquí hay un talento grandísimo, así que no era para menos. En el caso suyo, que lleva tantos años diseñando, ahora que está de moda esta cosa de que los plagios, etcétera, etcétera, ¿le han plagiado cosas a usted que ahora le tenga que explicar a los muchachos nuevos que eso no se hace? Me lo han hecho, pero yo lo que hago es que los bendigo y no importa, siempre vienen de lo alto, siguen viniendo más ideas. No me ha importado el flagio, porque cuando vendíamos en Estados Unidos, que yo por 10 años en las tiendas más grandes teníamos un representante, había uno, Bobby Mac, los copiaba, ese era un gran diseñador y se los copiaba. Pero siempre dicen que segundas partes nunca fueron buenas. No, no importa, no importa. Y siempre es un halago, ¿no? Claro, por eso quiere decir que gustaban los modelos. Correcto. Y por eso lo repetían. Patricia, ¿qué se buscan estos jóvenes? Pues mira, estamos buscando en realidad una nueva estrella dentro de la industria de la moda. Alguien que tenga potencial para ser un tremendo diseñador, tanto local como a nivel internacional, básicamente. Y va a ser un reality donde le hacen maldades, donde le dan una tela ahora para que ahorita haga cosas. ¿Cómo van a funcionar más o menos? Bueno, pues la verdad que sí. Hay veces que se las van a tener que ingeniar, porque los retos son interesantes. Así que vamos a ver cómo va fluyendo la cosa. Doña Carlota, ¿qué usted les recomienda a esos muchachos antes de que empiecen reality como tal? Bueno, la primera recomendación es que estudien. Yo he dado clases por 46 años, precisamente ahora el 9 de agosto comienzo mis clases, que las he dado por toda la isla, por mis manos han pasado 20 mil, y por eso pues me seleccionaron como mentora, porque lo mismo hago el diseño, que entallo, que corto, que coso, y pues soy de cinco décadas, por lo tanto estoy capacitada para ayudarlos. No, si usted no está capacitada. Y para corregirlos, y para corregirlos. Y como es algo positivo, donde la juventud, al saber nada más de estos anuncios, ya quieren participar, ya quieren estudiar más, porque desde luego para tú llegar a eso, tienes que estudiar. Luego ser responsable. Y por supuesto, cuando tú te encomiendas, al Padre Celestial nunca faltará nada. Y sobre todo creativo, porque me imagino que esa es una de las cualidades que están buscando. Sí, definitivamente. Y ahí igual considero que la ayuda de Carlota va a ser crucial en esta competencia. No, definitivamente. Y en el caso tuyo, ellos van a tener la oportunidad de participar en la revista, sus modas se van a ver en revista. ¿Qué cosas van a tener? Pues fíjate, quién sabe, de repente hay una pieza que funciona muy bien para editorial y se consideraría. ¿Cómo no? Tendrían esa oportunidad al igual. Le conseguimos un guiso adicional. Gracias. Porque todos son ganadores. Claro que sí, ¿no? Desde el momento en que participan, ya todos son ganadores. Ya se abren puertas. Sobre todo abriendo puertas. Y la verdad que hay que bendecir a San Juan Moda, que es la mente creadora de este entusiasmo. Y yo, como todo lo que sea positivo, pues con un amor bien grande, yo los aconsejo, los recibo, y los seguiré aconsejando. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Revelación Moda este domingo a las 7 de la noche y nos vamos con Rubén.